Tulio El tulio se descubrió en 1879 por el químico sueco Per Theodor Klepp y fue llamado así en conmemoración de Tulé, antiguo nombre de Escandinavia. Es el elemento más escaso de su grupo, ocupando el puesto 61 en la clasificación por abundancia en la corteza terrestre, y se encuentra en pequeñas cantidades en los minerales de las tierras raras como Eusenita, Gadolinita, Monasita y Vasnaecita. La Monasita, que es su principal fuente comercial, contiene aproximadamente un 0.007% del elemento. Las nuevas fuentes encontradas hacen suponer que su abundancia puede ser parecida a la de la plata, el oro o el cadmio. A causa de su elevado costo y su dificultad de extracción, no se le han encontrado muchas aplicaciones. El tulio 169, tras ser bombardeado con neutrones para hacerlo radioactivo, y algunos de sus compuestos se utilizan como fuente de rayos X para las máquinas portátiles de radiografía. El tulio natural puede tener aplicación en la fabricación de materiales cerámicos con propiedades magnéticas para los equipos de microondas, y se ha planteado la posibilidad de utilizar el tulio 171 como fuente de energía. El tulio 169, tras ser bombardeado con la fabricación de materiales cerámicos con la fabricación de materiales cerámicos.